La prohibición para iniciar la demolición del edificio de Zaratoga 714 en la colonia Portales se mantiene vigente. La dueña de uno, uno nada más de los departamentos del edificio, promovió el jueves un amparo para que no sea demolido. El resto de los inquilinos, 14, quiere que se aceleren estos trabajos. Pero el juez que avaló el amparo mantiene la decisión. Esta noche la delegación Benito Juárez entregó un segundo alegato al juez en el que explica que es muy peligroso que ese edificio siga en pie, pero pues va ganando el amparo. Hoy por lo pronto se logró, se sigue tratando de hacer tareas para evitar un daño mayor ahí. Hoy se desmontó un tanque de agua. Vamos a ver de qué proporciones. Mira cómo se comió el predio colindante. ¿Sí ves? Ahora, estamos, como les decía, estamos viendo acá lo que es el techo del segundo nivel. Y ya vieron cómo las columnas están desfasadas un metro. Es decir, cuando colapsó, se desfasó y se fue un metro hacia adelante. Personal de la Dirección de Obras de Benito Juárez retiró un tanque de agua de 10 toneladas de peso que presionaba la estructura del edificio de Zaratoga 714. La maniobra fue una medida de mitigación que no viola el amparo que mantiene detenida la demolición de todo el inmueble. Y bueno, pues se nos hace, pues, absurdo, se nos hace injusto. Es decir, no puede existir una medida más importante para la seguridad y para generar las obras de mitigación que la propia demolición. Es decir, es un edificio colapsado. La delegación insiste en pedirle al juez que revoque el amparo. Dice que no demoler un edificio que represente un riesgo para otros inmuebles de esa calle es imponer un interés particular por encima del interés colectivo. Tal cual lo dice el amparo, únicamente el personal de la delegación ya puede ingresar al Ekmola. Ningún vecino ya ahorita puede entrar al... Los vecinos de Zaratoga 714 quisieron hoy que los ingenieros que los asesoran ingresaran al inmueble. Aunque solamente iban a entrar a tomar muestras del edificio para realizarles pruebas de resistencia, la autoridad les impidió el paso. La demolición se tiene que hacer porque el edificio estamos conscientes es un riesgo, definitivo para todos. Y además la calle está cerrada, pero nos están bloqueando. Hoy estuvo aquí nuestro personal de laboratorio y no les permitieron la entrada. El sismo del 19 de septiembre dejó en Benito Juárez 38 edificios con daño estructural, 8 deben ser demolidos y solo en uno existe un amparo para evitar estos trabajos. Zaratoga 714. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.